Vale, bueno, pues vamos a hablar del libro, ¿no? Ya que nadie se lo ha leído, pues entonces os tendré que hacer un resumen. Insider by Superstocks, ¿vale? Este es el libro, escrito por Jesse Stinn, ¿ok? Básicamente, ¿en qué consiste? ¿Vale? Jesse Stinn es básicamente un inversor que nace de por ahí, ¿ok? A ver, está en inglés, bueno, excusa. No, no tenéis ninguna excusa, macho. Esto es lo que tendríais que haber leído, pero bueno. Os voy a intentar hacer un resumen guay, que lo entendáis, y luego vamos a ver muchas cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, Jesse Stinn es un tío que sale de por ahí, ¿vale? Que está viviendo una vida normal, se empieza a interesar por el mundo de la bolsa, ¿vale? Y empieza a estudiar un poco todos los mercados, ¿vale? Pierde bastante dinero al principio, entonces empieza en bolsa, empieza a invertir, etcétera, empieza a moverse y básicamente él empieza a desarrollar una estrategia, o básicamente empieza a fijarse en un cierto tipo de empresas, ¿vale? En este caso son empresas que las que las llama super stocks, ¿vale? Que son empresas, por así decirlo, que no son una penny, es decir, no valen debajo de un dólar, no son, o sea, es decir, no son como la mierdecilla, ¿vale? Pero tampoco son una Apple, ni un Tesla, ni un Facebook, ni un Amazon, ¿vale? Es decir, son como entre penny stocks y empresas grandes, pues ahí están, ¿vale? ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo, Nautilus, Nautilus, Jumia, Tilrave, también se podría considerar digo de las actuales, para que nos entendamos todo, Nano Dimension, por ejemplo, UAVS, Bislink, AQB, o bueno, básicamente lo que defiende es que él no era rentable en la inversión, ¿vale? Él perdió bastante dinero y básicamente, pues, decidió hacer como un cambio en su vida, esto es un poco la historia de él, ¿vale? Decide hacer un cambio en su vida y empieza a cambiar sus hábitos, empieza a hacer, bueno, pues todas esas cosas, empieza a cambiar hábitos, empieza a despertar pronto, todo ese tipo de cosas que nos hablan toda la vida de ella en los libros, pues empieza a aplicarlo y le empieza a sentir muy bien, ¿vale? Él defiende que una empresa no suba o baja porque sí, tú tienes que tener esa visión de que la empresa va a subir, ¿vale? Por así decirlo, es decir, cuando tú ves el gráfico tienes que identificar que la empresa ya va a subir de por sí, ¿no? Para que se entienda. Esos son sus primeras 100 páginas, ¿vale? Obviamente hay muchísimas más cosas, lo desarrolla muchísimo mejor, pero para que lo entendáis básicamente, él justo, está constantemente saliendo de su zona de confort, empieza a estudiar, pero de una manera un poco diferente, ¿ok? Y bueno, y poca cosa más, tampoco vamos a meternos mucho más en su vida, el que se la quiera leer está bastante bien, pero ya está, ¿vale? Entonces, aquí entramos en lo que a mí más me gusta, ¿vale? Que es el, bueno, la estrategia que él usa, ¿vale? Es decir, la estrategia que él aplica, cómo lo hace, etcétera, ¿vale? Tenemos que entender lo primero que él invierte en empresas innovadoras, ¿vale? Él no invierte, como ya he dicho, en Apple, Amazon, ¿por qué? Porque él cuando invierte en una empresa busca ganarle, pues, un 100%, 200%, 300%, 400%, él no busca ganarle un 10%, él no busca ganarle un 20%, él busca ganar grandes porcentajes, ¿vale? Por eso invierte en empresas muy innovadoras, de hecho, él pone bastantes ejemplos de empresas en las que él ha invertido, como son, por ejemplo, Ford, Apple, si no me equivoco, también la cogió, bueno, hay muchas, pero hay muchas que no vais a conocer, entonces, dejémoslo ahí. Netflix también cogió, básicamente, él invierte desde, bueno, cuando pasa todo esto del libro, ¿vale? Es durante el 2003 al 2005, creo que es, ¿vale? 2003 a 2005, si no me equivoco, por supuesto, el libro se escribe en 2012, 2013, si ahora mismo no me equivoco, entonces, hay cosas bastante modernas, ¿vale? Pero él cuenta, básicamente, su experiencia en esos años de mayor hincapié, ¿no? De hecho, bueno, básicamente, él también cuenta la historia de cómo pasa de 46.000 dólares a 6.8 millones, ¿vale? Entonces, te va contando, pues, este mes conseguí esto, este mes conseguí lo otro, en bastante corto tiempo, pero bueno, en muy pocas páginas. Entonces, ahora vamos a ir a lo que realmente se concentra la estrategia. La estrategia se concentra en que principalmente tenemos que buscar empresas con una base fuerte, ¿vale? Es decir, tenemos que tener una fuerte base dentro de la empresa, ¿vale? Que esté consolidando durante un gran tiempo y después de esa consolidación se genere un breakout, es decir, la empresa suba y rompa esa base, es decir, ya no nos quedemos en esa base, sino que la empresa consiga romper y subir, ¿vale? Esto sería como lo principal, buscar empresas con largas bases. Después, bueno, es que claro, si no lo habéis leído es un pelín difícil, pero bueno, después, una de las confirmaciones que utiliza es la media móvil de 30, ¿vale? La moving average de 30, la media móvil, básicamente, para los que no lo sepan, es un indicador que te realiza una media de forma lineal con respecto al precio de la acción en diferentes periodos. Si tú pones, por ejemplo, 10 periodos, te va a coger, si el gráfico está en diario, ¿vale? Te va a coger los 10 últimos días y te va a hacer una media de los días. Luego, por supuesto, se basa en el volumen, importantísimo el volumen. Busca empresas que estén, sobre todo, entre 3 y 15 dólares, no más ni tampoco menos, porque según lo que él ha estudiado, yo voy a basar siempre de lo que él se basa y su estudio, etcétera, ¿vale? De lo que él ha estudiado y de lo que se basa es que básicamente son empresas que son las más probables de multiplicar por 2, por 3, por 4, incluso por 5 su precio, ¿vale? Igualmente, no os preocupéis porque ahora vamos a jugar un poco y vamos a ver cómo podemos nosotros inductar este tipo de empresas, todo eso, ¿vale? Básicamente, él tiene una referencia que es como la Magic Line, que es de lo que trata un montón de páginas en el libro, la Magic Line es básicamente la media móvil de 10 periodos, ¿vale? Que él, él, por supuesto, ve todos los gráficos en weekly, en semanal, él no ve los gráficos en diario, ve prácticamente todos en semanal, ¿vale? Entonces, él tiene la referencia de la Moving Average de 10, entre 10 y 20, dependiendo de la empresa la cambia, ¿vale? Porque hay empresas que respetan más la de 10, hay otras que respetan la de 12, hay otras que respetan las de 14, hay otras que respetan las de 16, ¿vale? Entonces, dependiendo de, del gráfico, actúa en una o en otra, ¿vale? Básicamente, para lo que le sirve de referencia, es como zonas donde añadir más posición, zonas donde vender más posición, etcétera, ¿vale? Luego, busca invertir siempre en empresas con earnings acelerados, ¿vale? Es decir, que se estén acelerando los earnings constantemente. Luego, busca un PE que sea inferior a 10, ¿ok? Un PE inferior a 10, ya sabéis que yo no soy defensor del PE, pero bueno, aquí él lo defiende a inferior a 10. Luego, busca que estén constantemente los insider buyings, ¿vale? Es decir, qué institucionales estén comprando acciones. Para eso, siempre se puede revisar el 13G, que es un SEC filling. Un SEC filling es básicamente los documentos que tiene que presentar la propia empresa a la SEC para poder cotizar en el mercado y poder estar de esa manera cotizando en bolsa. Básicamente, hay que presentar unos archivos a la SEC y uno de ellos es el 13G, que es básicamente cuando un institucional tiene un porcentaje más alto del 5% de acciones, ¿vale? Por supuesto, busca empresas que sean la empresa, pues por ejemplo, un Apple, un Ford, empresas que estén cambiando el mundo, un Market Cap y un Low Flow Act muy pequeño, ¿vale? De hecho, defiende que el Flow Act tiene que ser en torno a 4,8 millones de acciones y luego el Market Cap también tiene que ser muy pequeño. Bueno, una de las cosas que a mí me hace mucha gracia es que dice que tiene que tener un ticker llamativo, porque sí, ¿vale? O sea, dice que una de las empresas que más le han funcionado a él son por ejemplo DDD, 3Ds como ticker, otra que ha sido BOOM, B-O-O-M, que hay una relación entre el ticker llamativo porque así la gente se acuerda más y tiene como más incentivo a comprar esa acción que los tickers más feos son los mejores, pues este todo lo contrario, ¿eh? Este dice que cuanto más llamativo sea el ticker y más fácil se le pueda quedar a la gente, mejor. Luego, por supuesto, dice que si no tiene analistas, si no tiene price target de analistas, mejor para las acciones, dice que la empresa es mejor que tenga un long trading story, es decir, que no sea empresas muy nuevas, hay a veces que invierten IPOs, pero él defiende la idea de que las IPOs siempre salen overvalued. Y luego ya un montón más de cosas que ahí no me entran, ¿vale? Porque ya que ninguno se ha leído el libro, ahora os toca leerlo, es un pedazo de libro, a mí me gusta. Eso sí, hemos preparado un kahoot, ¿vale? Sobre el libro. Es cierto que sois unos cabrones y nadie se lo ha leído, entonces va a haber muchas cosas que no vais a saber. El que gane el kahoot se va a llevar el libro de la semana que viene, que ya lo tenemos seleccionado y luego os lo, os diremos cuáles, ¿vale? Ya que vamos a hacer cosas guays, ¿vale? Y ya que nadie se ha leído el libro, pues vamos a ponernos a mirar empresas, ¿no? Tampoco... Yo el otro día, de todas maneras, estuve ya probando algunas, alguna cosa de estas empresas, ¿vale? Voy a enseñar alguna que fui yo probando y la verdad es que ha salido bastante bien. Estas son todas empresas que han cumplido bastante con la estrategia de este hombre, ¿vale? Yo las descubrí ya hace dos semanas, ¿ok? Entonces vamos a verlo como cuando la descubrí yo, básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿en qué se basa? Pues veis, nosotros, por ejemplo, vemos Koda y es una empresa que nosotros la vemos, vale, muy bien, tiene aquí un máximo, etcétera, habría que ver a qué se dedica, todo eso, ¿vale? Lo tendríamos que analizar, pero bueno. Entonces, aquí comienza a hacer una base muy interesante y cuando tenemos el break out de la base, fijaos, ¿vale? Ya tenemos esta primera subida, una subida prácticamente de, pues nuestra compra podría haber estado aquí, pues eso, un 22%, la verdad, bastante bien, con un volumen, que esto es básicamente lo que busca él, una gran base con una rotura, con un gran volumen y que luego continúe, ¿vale? Luego tendríamos la Magic Line, que la Magic Line sería, bueno, él respeta, él tiene la de 30 y luego vamos a poner la de 10, ¿vale? Estas serían sus Magic Lines, es una empresa que si nosotros la vemos, fijaos, fijaos, básicamente tenemos un market cap under 100 million, el precio lo respeta, el PE no lo respeta del todo, pero sí respeta el EPS, ¿vale? Busca que estén en constante crecimiento de EPS, pu, 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 constante crecimiento, ¿ok? Luego, mirad, fijaos, de hecho, acaba de publicar un 13G, ¿vale? Acaba de publicar un 13G, por lo que también una bastante buena señal, la Magic Line la usa de soporte, ¿vale? Siempre, y luego como resistencia para el breakout, ¿qué más empresas tendríamos? Tendríamos, por ejemplo, FVE, lo mismo, ¿vale? FVE tiene aquí un, es cierto que FVE ya fue, hizo aquí esta base muy bien y en este breakout tendría que haber sido el punto de compra, ¿vale? FVE fue muy buena, luego tenemos Loop, que Loop en este caso la verdad es que sí que pinta bastante bien, es cierto que ya genera ahí un poco el breakout, pero lo mismo, es siempre la misma teoría, ¿vale? Consolidación, entrada de volumen, que en este caso el Loop le faltaría un poco, y fuera, hacienda. KTCC, igual, ¿vale? Estas son simplemente como referencia para estudiarlas, KTCC lo mismo, KTCC, lo mismo, una base, etcétera, es cierto que no es del todo la mejor, pero bueno, ahí hace la base, luego tenemos OSS, OSS es de las mejores, de hecho a esta se la dije a Mario, si no me equivoco, que Mario está por aquí, que me lo confirme, pero OSS lo mismo, hizo aquí una muy buena base, aquí tendría que haber sido nuestro punto de compra, con este volumen, pa, ¿vale? Luego es cierto que lo vuelve a hacer aquí, y aquí ahora ya rompió máximos la semana pasada. Después, SLS, SLS la verdad es que pinta bastante bien, tenemos aquí un primer breakout, que aquí podría haber sido nuestro punto de compra, finalmente baja, consolida, y aquí tenemos un segundo breakout, ¿vale? Llegando a 100% en una única semana, SLS era muy buena, Sticks, lo mismo, consolidando, a ver si hay un breakout, David Stee, esta me encantaba, de hecho, casi entro, ¿vale? De hecho, en David Stee, casi entro, se la dije, de hecho, a los alumnos, David Stee, David Stee era brutal, de hecho, es que David Stee, os la voy a enseñar en diario, David Stee era buenísima, consolidación súper buena, breakout, y de aquí, hasta los, hasta el 100%, básicamente, ahora está consolidando, creo que hizo un offering, muy interesante de David Stee, luego, Ctec la metí un poco, porque sí, porque Ctec, bueno, si rompe 3, podría llegar a ser interesante, DPW, lo mismo, consolidando bastante bien, si rompe 6, podría ser guay, Salm ha sido de las mejores, la dije por esta zona, en 1,8, y ha llegado hasta 3, la verdad, bastante bien, YRO, ha ido bastante bien también, muy buena consolidación, breakout de 8, y llegó hasta 12, y luego, Usio, también ha sido súper buena, Usio la veíamos en torno a la zona de 4, y llegó hasta los 7,31, Usio podría ser muy buena, ¿vale? Y hasta dónde pueden llegar, bueno, él tiene, él tiene la defensa de diferentes puntos de venta, ya sea, o rompa la Magic Line, de la que os hablaba, también puede ser que llegue a 25, 35 dólares, dice que todas las empresas, en las que él ha estado, a partir de la zona de 25, 30 dólares, es cuando, dejan de subir, ¿vale? es como que ya alcanzan su solidificación, ¿vale? Y ya siguen subiendo, pero siguen subiendo de una manera mucho más lenta, él busca siempre movimientos rápidos, es decir, que la empresa suba, en 3, 4 meses, y salga un 300%, 400%, y estas son las empresas que investigué, como podemos ver, la verdad es que todas han funcionado bastante bien, vamos a ver ahora, Screeners Magicals, como los llamo yo, ¿vale? Esto, por supuesto, no es nada, ninguna recomendación de compra, bla, 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 yo os hablo desde la experiencia del autor, ¿vale? Yo os hablo según lo que explica el autor, nada está basado en lo que yo os diga, y ya está, por lo que no me hago responsable, si ganáis o perdéis el dinerito, vamos al Screener, vamos a ver qué Screener podemos hacer así, que sea interesante, ¿vale? Lo primero que él defiende es un Price Under 15 dólares, eso, de primeras, ¿vale? Podríamos buscar un PE que sea Low, que sea por debajo de 15, luego un EPS Growth Quarter Quarter, que sea Over 30%, que veamos ese crecimiento, esto básicamente lo que significa es que, comparamos el, EPS de enero 2020 con el de enero de 2021, el de enero de 2021 ha incrementado un 30% respecto al EPS 2020, entonces si el EPS 2020 era 1, el de 2021 va a ser 1,3, luego toca el Float que sea Under 10 Million, ¿vale? Importante, fijaos ya como nos salen solo 3 empresas, pues vamos a ver estas 3 empresas, le damos a Charts, y aquí en Charts ya nos podemos hacer un poco la idea de cómo son las empresas, no, el Market Cap, bueno, podemos tocarlo, pero de por sí ya nos salen pequeños, fijaos, no hay ninguno por encima de 200 Million, o sea que no hace falta, ¿vale? Podemos ver casos como Accor, Creg, FFHL, SIF, Fijaos, SIF, SIF era buena, SIF aquí una muy buena consolidación, la zona de 4, rotura y llega hasta 12, OBCI podría ser buena, muy buena consolidación, vamos a verla, vamos a verla en el gráfico, por supuesto habría que revisarla bien, etcétera, pero fijaos, OBCI tuvo este primer breakout, y aquí bajando un poco, es cierto que ha roto lo que vendría siendo la media de 30, vamos a ver qué más, ta 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 ta, pa 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 pa, SJ, fijaos SJ, qué buena consolidación, está haciendo por estos precios, si lo ponemos en Weekly, uff, P de 10, obviamente hay que revisar todo esto, pero PJ, o sea SJ, además tíker llamativo, a ver a qué se dedica la empresa, Sagan Holding Broadcasting, es China, vale, entonces, por ejemplo esta empresa cumpliría bastante bien, no os voy a engañar, si vemos un buen volumen, etcétera, o sea Joy podría ser top, vale, cuidado, hay dos que se llaman igual, está Estela Jones, y luego tenemos a Sagan Joy, a nuestra Sagan Joy, si vemos aquí un posible breakout, podría ser bastante buena, Twitter Live Broadcast e-commerce, obviamente habría que investigar mucho más la acción, pero la verdad es que el gráfico es muy bueno, vamos a seguir viendo alguna más, también tendríamos empresas como, fijaos, SIF podría haber sido muy buena, para ver ejemplos, a pesar que ahora el mercado también se encuentra en una zona, donde todo está bastante inflado, vale, por lo que habrá momentos en los que esta estrategia, os nos salgan 20 empresas, y otros momentos en los que nos salgan 5, ok, pero por ejemplo SIF era muy buena, por esta zona de 4, fijaos 4 hasta 12 en un mes, joder, que lo coge, a ver, cuál más ahí tenemos por aquí, bueno, FFHL, que esta es más conocida que el TVO, yo esta la he visto muchas veces, y por ejemplo, FFHL podría haber sido buena aquí, una compra en 4, ya estaríamos por 12 prácticamente, vale, es cierto que llevamos muchos meses, pero, no habría estado mal, Craig, me fijaos Craig, Craig era muy buena, además Craig, alguien le he comentado yo, Craig, muchas veces, no sé si es a los de Penis, o donde he leído yo lo de Craig, pero Craig, por ejemplo, fijaos una compra aquí, en 5 dólares, uff, era buenísima, 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 y Craig aún tiene distancia, Craig podría llegar a los 20, 25, no lo digo para que invirtáis, lo digo para ver que la estrategia cumpla, además lleva mucho tiempo cotizando, Craig podría ser muy interesante, ¿cuál más? CRWS, bueno, él básicamente busca que hayan bajado, o sea, que sean empresas como que bajan, no busca empresas que estén en máximos, sino que son empresas que hayan bajado, se mantengan, y, para arriba, ese SBI en este caso ya está en 15 dólares, pero, nada, ese SBI, sin más, vale, luego ya por supuesto se puede jugar, el problema que tiene que el, el PE, bueno, fijaos, si quitamos el PE, fijaos las que nos van a salir, 176, vale, fijaos, a bio, ojo, está ahí, si quitamos el PE, eso sí, lo suyo es que, porque hay muchas empresas que no tienen PE, vale, ACI por ejemplo no tiene PE, ok, entonces si quitamos el PE, lo suyo, es que juguemos, no, multiple bottom no, porque vosotros buscamos una consolidación con breakout, vale, lo que podemos buscar es que en este momento estén rompiendo, ¿cómo podemos identificar esto? bueno, podemos poner un average volume, que sea over 400.000, vale, así nos quitamos empresas que no tengan volumen, y un relative volume, el relative volume básicamente lo que implica es el ratio, en el cual, el volumen del día, es decir, el volumen del viernes haya sido superior al de la media, vale, entonces, por ejemplo, que el relative volume haya sido, ha sido dos veces superior al de los tres últimos meses de media, vale, y aquí tendríamos empresas como por ejemplo SNES, Sino, fijaos, Sino era muy buena, fijaos que buena era Sino, consolidación muy buena, breakout en tres, uff, Mousy, joe, Mousy, Mousy esta yo he estado muchas veces, eh, de hecho, los que me sigáis en YouTube lo sabéis, Mousy ha sido muy buena siempre, siempre, y una que me recuerda también sería, por ejemplo, ISEA, eh, se debe, eh, gallego, pues bueno, no me sé la historia de la empresa, pero puede ser por diferentes factores, creo que el factor principal, será, reverse split, o sea, reverse split, eh, sí, claro, reverse split, sí, sí, fijaos, por ejemplo, SENS, aquí tenemos este primer breakout con volumen, este otro que vale menos de un dólar, pero fijaos, eh, ISEA, perdonad, era una compra en 0,40, la mantienes, puf, hasta 7, y eso que nosotros compramos aquí, en 1, SNES, podría llegar a ser interesante, aquí un breakout, empresa que no creo que haya hecho mucho reverse split, vale, a ver, CTK, sí, pero no, pero buscas que la base sea muy prolongada, en una base tan pequeña, es decir, por ejemplo, aquí, toda esta base, aquí el posible breakout, eso sí que sería, por ejemplo, un caso de estrategia de, de este hombre, no, él verifica primero el fundamental, es decir, busca las empresas basado en el fundamental, luego analiza el técnico, y luego las analiza bien fundamentalmente, al menos eso es lo que hago yo, fijaos, a bio podría ser buena, pero necesitaríamos ese spike de volumen, aunque a bio suele ser más, puf, más boom y fuera, BRQS podría haber sido, pero BRQS, el problema, el EPS no está incrementando, el BRQS sube por el Bitcoin, y ya está, vale, así que realmente esto sería un poco, todo, queréis que hagamos el Cajut, aunque no, aunque no os hayáis leído el libro, pero con lo que os he explicado, yo creo que, muchas vais a poder tener correctas, vamos, vamos a darle al Cajut, solo se sortea un libro, el libro es el ganador, Jesse Sting creo que va a ganar, Jesse Sting tiene toda la, ahí va, creo que acabo de echar a Jesse Sting, Jesse Sting vuelve a meter macho, 4, 3, 2, 1, le doy ya, empezamos, 3, 2, 1, vale, ¿quién es el autor del libro? vale, esta es de prueba, votar, clicar en el que, en el que es el autor del libro, vale, entonces, veis, habéis clicado, 5 personas lo han tenido mal, Nicolás Darvas, otro lo ha tenido mal, que ha votado por Jesse Livermore, y luego, 17 personas lo han tenido correcto, que han votado por Jesse Sting, vale, genial, venga, vamos a seguir, vale, vamos con la siguiente, Dima en cabeza, nadie daba nada por Dima, bueno, sigamos, siguiente, verdadero o falso, Jesse Sting logró 6,8 millones en algo más de 5 años, leer bien la pregunta, ¿cómo pensáis, cómo queréis que seamos Ibai? joder, 54 han votado verdadero, chicos, si os lo he explicado antes, os he dicho que era del 2003 al 2005, palo, palo y fuera, es que además, es que no habéis visto ni el propio título, ni el propio libro, 28 months, pasemos a la siguiente, no me quiero enfadar, Christian B, ojo Christian B, Rosa Melano, Rosa Melano, Jesse Sting, bueno, Jesse Sting, ya sabemos quién ha escrito el libro, no se puede hacer nada, también tenemos a Oscar, Christian B, y tenemos a Isa, cuidado con Isa, cuidado con Isa, que está ganando costos, sigamos, siguiente, verdadero o falso, su éxito se basa en invertir en empresas conocidas del estilo McDonald's, verdadero o falso, uno, vale, vale, bien, bien, Javi falló la de la junta, verdadero, bueno, quien ha votado verdadero, ya sabe que no, 59 falso, muy bien, vamos a ver, Mario R.B., lleva racha, con tres respuestas bien, nada, Mario R.B., Jesse Sting, sigue en cabeza con Isa, Oscar y Christian B, cuidado con Christian B, sigamos, quiz, en qué trabajaba la mayoría de la familia de Jesse, bueno, es que encima no sabéis leer el libro, es que no tenéis ni idea, esta no tenéis ni idea, es imposible que la conozcáis, esa sabe en el libro, en un párrafo escondido encima, bueno, como quedan cinco, como quedan seis segundos, la voy a decir, para los premiados, por no saberlo y no haber respondido, derecho, bueno, bueno, 22, la hostelería, empresario, 7, bueno, finanzas, 12, está bien, finanzas, en concreto, no deberíais de haber acertado, pero bueno, sigamos, F, Christian B, si no hay cabeza, juego con Christian B, con Christian B, Christian B, Christian B, pon un mensaje en el chat, queremos saber quién eres, tú te has leído el libro, pasamos a la siguiente, va, eh, pero no está mal, no está mal, verdadero o falso, Jesse, Jesse, recomienda ver las noticias, no, no nos podemos permitir, ganarles el libro a todos, Jesse recomienda ver las noticias, verdadero o falso, Christian, tú somos todos, yo soy el padre de Christian, Christian, ¿quién es Christian? Soy yo, wey, soy yo, aquí estoy, ¡ah, Christian! Este es Christian, nada, Christian Bojorquez 29, es Christian, 100%, Christian soy tu hijo, 3, 2, 1 Vale, vale 18 verdadero Uff, pero bueno, no pasa nada, va 53 falso, muy bien Vamos a ver la siguiente Tenemos, jo, y sigue en cabeza Christian B, Oscar, Jesse Stim FSZ y Dima Yo creo que estos examen algún truco Para saber la respuesta en el cajón Que yo sé que hay alguna cosa de esas Nos gustan las empresas con A Una fuerte base con breakout B, las empresas con grandes bajadas C, hipos D, empresas consolidadas sin crecimiento Un segundo 52, bien Bien, va Ojo Se ha caído ¿Quién era? Según la estrategia de Jesse ¿Qué media móvil tiene que romper la empresa Para confirmar el punto de compra? 41 41 Cuidado Pasamos por la siguiente ¿Cuál es el indicador más importante para Jesse? A, la MA B, RSI C, Bollinger O D, Volume Yo creo que Christian ha hecho otra pasión También os digo El que gane Le voy a hacer una pregunta Muy concreta sobre el libro Y voy a ver si se lo ha leído Porque no me creo que Christian no falle Ay Ha bajado ¿Quién ha bajado? ¿Ha bajado Jesse Sting? Jesse Sting ¿Jesse Sting ha fallado? Es que ha cambiado el indicador No me cabe duda ¿Qué precios suelen tener las empresas en las que invierte Jesse? Sí Yo creo que Christian esta no la ha fallado Ni de broma Llegaremos Llegaremos Jesse bus ¿Qué busca en los EPS? Esperad Ay, que os lo puedo hacer para que lo veáis mejor No puedo acortar el tiempo de las preguntas Lo siento, Peter el Panda Ahí está Vale, vale, vale Que sientes Bien, chicos Bien Nada Aquí no ha cambiado nada Sube 5 lugares Luiso Es el escalador más alto Que P Le gusta a Jesse 19, 20, 20 19, 20 ¿Qué pone? Annual size P Of 10 Of less Y como ganador 9 jugadores Acaban de perder una racha de respuestas de 6 Ay Vale Que Seck Fling Recoge las Insider By Os lo he dicho antes Como lo falléis Vale Y Se acabó Bien el verde Bien Vale, está muy bien El 50% ha fallado Casi Siguiente Quiz El Float Favorito de Jesse Es ¿Cuál es el Float Favorito de Jesse? Under 10 Millions 10, 20 Millions 20 Millions 30 Millions Over 30 Millions Altable Altable Se ha suscrito Comprime Se come Gracias Altable Gracias de verdad Ya más gente podría ser como tú y seguir tus pasos Esta noche se cema Por ahora arroz blanco Vamos a ver qué pasa finalmente Cristian ha puesto Quiero mi libro Madrid Lo tiene claro Cristian lo tiene claro Cristian no es humano Yo solo sigo los pasos de Cristian Cristian Se nos está yendo Se nos está yendo con el pobre Cristian 39 en acerto Bien 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 Más de 50% Quiz Jesse busca empresas Dos puntos Innovadoras Establecidas en el mercado En etapa de madurez O empresas en de equilibrio Uff Dura eh Hola Fijaos Fijaos Lo bueno Altable Que se ha suscrito con Twitch Prime Tiene ventaja en el chat Eh Fijaos la estrella que tiene Altable Vale 37 bien eh 37.000 innovadoras Bien Vamos con la siguiente Estará fácil Hay Oscar Oscar ha fallado Bueno Verdadero o falso Jesse busca un ticket gracioso Ejemplo DDD Coma Boom Verdadero o falso Hay 18 Han votado falso Nada Estas personas están vacilando Pilar es el escalador más alto Bien Pilar Bien Es necesario que tengan un price target de analistas Esta la he dicho eh Esta la he dicho por encima No se si alguno la va a adivinar Nah no no Chicos Como que amaría Esta Como Por qué falso 40 Falso Ay que esta pregunta estaba mal Jose Esta pregunta la hemos hecho mal Es necesario que tenga un price target de analista Falso No es verdadero Ay Si Cristian la acerta Esta ha sido modo trampa Si Cristian la ha acertado Significa que está haciendo trampas Cristian Cristian Nadie te cree Nadie te cree Es imposible Es imposible Ya está Lo siento Cristian Cristian No hay libro para Cristian Ya está Lo siento eh Cristian Pero delatado Delatado Cristian y los hacks Cristian Se sabía hasta la que estaba mal Cristian sabía que estaba hasta mal Bueno Cristian Esto decía el pueblo Eh Creo que Víctor es administrador Víctor Pon encuesta Víctor pon encuesta ahora mismo Ahí Cristian es a favor Encuesta actual Tramposo es un genio Votemos Votemos Si sales un genio le doy el libro Si sales un genio le doy el libro Cristian dime como lo haces Luego me viene genial para clase Siguiente Siguiente directo Suscríbase Porque será Cristian contando el truco Cristian amigo Hablao Si 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 la ponía mal Bajaba en ranking O sea Ha fallado Ha acertado 13 personas Pero es que estaba mal Cristian estaba acertando todas En plan no tiene sentido O sea Cristian se sale un lifehub de cajut Ah y lo reconoce Ah lo ha reconocido Vale pasemos a la siguiente Grande Cristian Igualmente ha sido gracioso Ha ganado Que es un tramposo Bueno Cristian No va a ganar el libro Pero bueno Será un placer tenerte en primero de tabla Teníamos la voz en el público La super magic line Que esto sería la magic line Sería la magic line No Cristian no se merece Cristian no se merece La magic line Barra super magic line Que es lo mismo Es su MA De referencia Para comprar o vender Su MA solo para vender Su MA solo para comprar O que es la super que Oigan El no hace trampa Es Cristian A respetar Cristian gestiona el disco Como nadie Más te ha sido domina Cristian después de la clase de lengua Nos vemos en el patio Yo no es la línea de Cristian Yo no es la línea de Cristian Ni el Ibex me falló tanto como Cristian Grande Magrón Fer Que he dicho antes que no tenía que decir Si le pinchas encima le echas Ah si le pillo No pero no vamos a echar a Cristian Una cosa es que jode con trampas Que ya lo sabemos Y otra cosa es echarle Soy y con eco Igual en la oficina Perdón Vale ya está 27 bien bueno Esta me esperaba que iba a haber más fallos Vamos a ver Cristian por supuesto No es cierto FSZ subiendo ojo Que FSZ FSZ está en el olvido Vamos a pasar al siguiente Verdadero o falso Y es si solo compra cuando el RSI se encuentra entre 20 y 40 Verdadero Si solo compra cuando está entre 20 y 40 Falso Si compra cuando está en otro sitio Cristian es capaz de ganar invirtiendo en largos Mientras el mercado se derrumba Cristian es el mejor Próximo curso en línea Cristian enseñándote a jadear cajón Ya decía yo que invertía de toro Vale por supuesto Cristian la va a tener bien Ah y 20 20 han votado verdadero chicos Como se nota que no os habéis leído el libro Ah Cristian Lo que yo ahora me fío Es de Le Penche Jaime T Oscar y FSZ No Si si Hay que fiarse Bueno yo me voy a fiar Igualmente Cristian es que ha cargado con la culpa Igualmente que sepáis que el que gane Le contactaré por Instagram Y le haré una pregunta Que es fácil si te has leído el libro Vale O si te has enterado de lo que he explicado Para comprobar que te lo has hecho bien Si no pasaremos al siguiente Oye pero explica la pregunta ¿Cuál era la respuesta? Ah era que no No se fija en el RSI Jesse 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 ¿Vale? No utiliza el RSI Utiliza bandas de Bollinger Por si alguno quiere empezar a utilizarlas Yo os lo digo Como indicador También utiliza las medias móviles Principalmente Y luego también usa No es eso Punto Si nuestra empresa no para de subir Jesse Indica una venta Desde el breakout Después de Ah Siete o ocho meses Es decir Por si alguno ha entendido la pregunta Si nuestra empresa no para de subir Jesse Nos indica que hay que realizar Una venta A partir O sea es decir Cuando ha hecho el breakout No para de subir 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 Y nos dice que Aunque no haya señales de venta Podemos vender después de Siete a ocho meses Dieciséis a veinticinco meses En el mes diecisiete O de nueve a quince meses ¿Vale? Es decir Una vez pasado Por ejemplo Vamos a poner El mes diecisiete Es cuando ya la acción empieza a fallar Y podemos vender Aunque no haya dado una señal ¿Vale? Seis Me lo esperaba Me lo esperaba Es un inversor Y es instinto Tenéis que entender que es Y es instinto Tenéis que entender Que es un inversor Que Es medio No es muy cortoplacista Es decir Él mantiene las empresas Bastantes meses Lo único que busca siempre Pues Con doscientos Trescientos por ciento Cuatrocientos por ciento En una inversión Medio plazo ¿Vale? Pero no es cortoplacista Él Obviamente corta Va cortando ganancias Y por ejemplo Se mete la empresa Y sube un ciento cincuenta por ciento Pues vende ¿Vale? Si sube eso en dos semanas ¿Ok? Pero igualmente Javi siéntate Dice Venga Siéntate Pero básicamente Pero básicamente Lo que implica Es que Es un inversor Medio plazista ¿Vale? Durante bastantes meses Por eso Él dice Que cuando Aunque no tengamos Ninguna señal de venta Que se llega Con la Magic Line Por encima de la Magic Line Testeándola como soporte Etcétera Cuando pasan De nueve A quince meses Empieza a ser Una zona Posible de venta ¿Vale? Sigamos Javi de guardaespaldas ¡Ojo! Ha fallado el penche Ha fallado el penche No, Cristian siempre arriba Cristian no ha fallado ni una 19 preguntas No, Cristian no se lo merece Cristian no se lo merece Cuando el precio Estoy leyendo la pregunta Cuando el precio Toca cuatro veces La Magic Line Y sube hacia arriba Y es indica Compra Venta O mantener Uff Cristian hacía De itlín ¿Qué es la Magic Line? Lo que defiende Es una línea Es una línea Donde el precio va rebotando Y tal No, es que no lo voy a decir Es que lo he explicado Es la media móvil ¿Se llama así Magic Line? ¿O lo puso él? No, no La llamada Es como la media móvil Que suele ser De 10 semanas Pero que muchas veces La varía Entonces dependiendo de la acción Hay acciones que cumplen La de 11 semanas La media de 11 Hay otras que cumplen La media de 17 Otras que cumplen La media de 10 Y es como que Él identifica Que cuando ya el precio Empieza a moverse La Magic Line Es como la zona En la que cuando el precio Se acerca Sube ¿Sabes? Pero ahora va variando Dependiendo de la empresa Hay 10 personas Cero Cristian es 1 100% Bueno Él lo que defiende Es que al cuarto toque Es como que la empresa Empieza a estar Exhaust No sé cómo decirlo en español Cansada Seca Entonces Como que ya no tiene Esa fuerza para seguir subiendo ¿Vale? O sea Cuatro veces que rebote en la línea Cuando rebota cuatro veces En la Magic Line A la cuarta Rebota Sube un pelín Y ahí es cuando Y lo mejor es vender Porque dice que puede tener Más exhaust ¿Vale? Yo pero su estrategia Dice Cristian 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 No nos engañes Es decir Bueno no nos engañes Cristian Pero es la estrategia Que eres el hijo del CEO De Cajuz Bueno hay que decir Que Boluguille vuelve al top Y FSZ Está ahí pisando palones Sí pero Boluguille Ha aparecido muy temprano ¿No? Boluguille hasta el principio Ha bajado Y ahora ha vuelto Ah vale Entonces Aunque haga trampas Las hace bien Cuando se genere un gap alcista Después de una mega subida Según y es Y debemos A mantener B añadir posición C vender O D ninguna es correcta Siete personas Igual porque Ah Porque es muy vertical ya Claro ¿Qué pasa? Es lo que defiende Es que cuando una empresa Lleva ya una mega subida De un 200 300% Cuando genera como un gap De repente alcista Es en plan Bro No te queda para subir más ¿Sabes? Entonces Él aprovecha Normalmente para vender Sí Así me comí la de Tildrey Claro ¿Verdadero o falso? Según Jesse Si la empresa realiza un split Debemos vender Buah Ahí está Mirad ¿Verdadero o falso? Voy a Tenéis el comodín de Javi No me lo he leído Ya lo sabéis Por mis Respuestas anteriores El que me haga caso Probablemente tiene una probabilidad alta De fallar No se ve Dice No se ve Ah Es verdad Me estáis viendo a mí Vale Todavía no habrán respondido Si el que me haga caso Tiene una probabilidad alta De fallar Porque ya sabéis Que mi historial No me representa Pero Yo diría que es falso Porque El split Proporciona liquidez Y si Proporciona liquidez Pues igual le gusta A Jesse No lo sé Pero ¿Y en qué le afecta El split? Palo Palo Corner Palo No puedo Tengo fútbol Yo diría que es falso Mantengo mi teoría Yo diría falso Yo no puedo Tengo fútbol Mirad El que no quería Dos Uno Ahí está Chicos Nunca hagáis caso a Javi Verdadero ¿Qué razón tiene? No Básicamente Él defiende Que como ya empieza A haber un gran número Más de acciones Como él busca Un float muy bajo Cuando se realiza Un split Vale Es split Barra reverse split Ojo Ah vale De ambas direcciones Pero aparte dice Que cuando se genera Un split Bueno es que realmente No es que realmente Un split Hace que haya menos acciones No un split Hace que haya más acciones Lo que hace que haya menos acciones Es el reverse split No al revés Ah no Si es verdad Si perdón Si 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 Toda la razón Es verdad Entonces lo que no le gusta Es el split Lo que le podría gustar A lo mejor Es el reverse split Pero también el split Normalmente le quiere hacer En el mercado Hace que el float Tenga más liquidez Y se mueva más la acción Porque metes más liquidez Pero bueno Si Vale Bueno Lo siento chicos Yo Va a estar entre Oscar y Jaime Solo quedan dos preguntas Según Jesse ¿Tienen importancia Los índices En este tipo de acciones? Ay ¿Tienen importancia Los índices? En plan ¿En qué? ¿Invertir en este tipo de acciones? Si tienes que Si 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 tienes que ir analizando Los índices a muerte Uff No se que decirte Hagamos un short squeeze Con Cristian Lo ha hecho Él Si está ahí arriba Quiero decir Que me parece lamentable La actuación Voy a volver a Pues he escrito una persona Voy a volver a participar Bueno es que no sé No sé Sí Venga va Júgatela Júgatela Queremos movimiento Yo es que Fíjate que diría verdadero Tío O sea Creo que en realidad No importa Pero esto es porque Has metido la pregunta A ver realmente En empresas A ver vamos a ser así Pero en empresas De small caps O nano caps Que es lo que busca este tío No importa el mercado O sea Van a subir si tienen que subir Y van a bajar si tienen que bajar Pero Muchas veces Si el mercado es alcista Esos breakouts Van a acompañar mucho mejor O sea Haber más probabilidad Entonces no sé En principio falso Falso Vale Rozando el palo Le da igual A ver obviamente La respuesta Mi respuesta ha sido muy ambigua Para no olvidarme En ningún lado Obviamente Sí, sí La de La de La has hecho la del político La de Me mojo pero no me mojo La de las dos Es falso básicamente Lo que dice es que O sea Que obviamente Tienen cierta importancia ¿Vale? Pero que no es el 100% O sea que porque los índices Vayan a bajar No tienes por qué No invertir ¿Vale? Básicamente Que te puedes fijar Sí Que es necesario No Yo no lo defiendo Del todo Pero vamos Ya Esto es lo que hace Que Lo fallan Los de arriba Yo creo que todos estos Están haciendo trampas Y han fallado alguna En plan Si yo ya sabía Que había un truco Para el Cajut Jesse es un fenómeno Jesse es un fenómeno Verdadero o falso Ay La última pregunta Falsa Va con trampa 100% Va con trampa 50-50 ¿Cuál será? Hay que confiar Falta la Falta la C Falta la C Otro Cristian es el fenómeno No es DJ Si ni nadie Es Cristian José corre Es falso Es falso José Es Cristian Ay ¿Cuál es? Puede ser Puede ser trampa Aquí pueden Llover Muchas cabezas Solo Cristian Es un fenómeno Ojo la kriptonita De Cristian Ojo Cristian Quiero que creas El Cristian Coin Cristian Coin Invertimos en él Últimos tres segundos Y se acaba el cajuti Tenemos ganador Tenemos ganador Cristian Verdadero Nueve han dado A falso El podio Como top número 3 FSZ Ahí no se lleva premio Este es el ganador Oscar es el ganador Oscar es el ganador Y el primero Cristian 24-24 El aplauso al público El aplauso para Cristian 24-24 Grande Jaime Tey Grande Ay ¿Quién era el otro? Bolu 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 Venga Para todos los que habéis quedado en el top 5 ¿Le regalamos algo? A mí no me mire Si lo vas a pagar tú ¿Qué da? Bueno pues nada No regalo nada Vamos a proceder a un solo Cristian Cristian igual que el otro no Esto si Por supuesto tiene que ser despacado Vale Vamos Vamos A ver Número Número aleatorio Vale No va a ser el 8 Tranquilo El número 8 Le voy a dar El que salga Se lleva La mascarilla De JF Partners ¿Estamos listos? Tres Hay algo por el puesto 457 No le voy a dar No le voy a dar No le voy a dar Hasta que Créame Víctor Créame una encuesta Créame una encuesta Y tiene que haber Un mínimo de 50 votos Sí Somos 80 Si llegamos a 50 Votos de sí Oye Y si lo hacemos entre el 1 y el 20 Igual es un poco Bueno venga va O entre todos A tomar por culo Me parecería correcto No bueno Que haga una encuesta Entre todos No primero Primero que haga la encuesta A ver Por probabilidad va a salir entre todos Porque son más que los 10 primeros Pero a ver ¿Quién sabe? El ser humano es increíble Hacer la encuesta ¿Por qué dices? Porque La votación va a ser Entre los 10 primeros O entre todos Bueno no se sabe Para quién va a ser Víctor Víctor nos ha abandonado ¿Quién es moderador? Mario tú eres moderador Hazme una encuesta Por favor Daniel Hater Los 10 primeros Son los A.K.A. Daniel Hater Número 10 Venga Se hace entre todos Los que hayan participado Lo siento a mí Y lo siento a Cristina Entre los que se haya Entre los que hayan participado Que en este caso son 86 Ay pero es que ha habido aquí Una persona que no ha respondido 6 Bueno si gana Ah es que Jaze Steam se ha alargado Por eso no hemos vuelto a ver a Jaze Steam Se ha tenido que ir Adiós Jaze Ah y es Steam Vamos a hacerlo entre los primeros 56 ¿Vale? Que han sido los que han respondido Desde gracias oscrito Y si veo que alguno no ha Y si sale alguno que no haya respondido Lo vuelvo a hacer ¿Vale? Entre 1 al 56 Le doy eh Le doy Una cuenta atrás en el chat Cuenta atrás en el chat 3 2 1 Todo el mundo poniendo 3, 2, 1 ahora mismo Vale Procedemos a darle 3 2 1 El 12 El 12 12 12 12 12 12 Alberto Alberto Encima es Albert Juy Nada Albert se lo merece Albert ha estado Albert ha estado Pues mascarilla para Albert O un libro Mejor hacemos libro Es que mascarilla Me tengo que ir a correos Y me da una pereza que te cagas Entonces te voy a regalar un libro Albert Te regalo el libro Mejor O sea Es que lo de ir a correos Y luego Tenemos a Albert Y tenemos como ganador A Mario Oscar Oscar Mándame Oscar Mándame un mensaje A mi instagram Voy a comprobar Que no haya Vale Uff Cuidado eh Cuidado porque creo que ha tenido bien la trampa Cuidado que ha tenido bien la trampa La que hemos puesto Ay estas en Portugal Albert No se si podremos enviar por amazon a Portugal Vale Vamos a hacer una cosa Ya que Albert esta en Portugal Vamos a sortear otro Y el que salga En caso de que no podamos para Albert Se lo llevará el Vale Perdónanos Albert Perdón Le doy eh 3 2 1 El 32 El 32 Cuidado con el 32 32 Pebrocas Pebrocas 0 Muchísimas gracias familia Aún no 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 Que falta anunciar el libro Que por cierto no hemos creado el link de amazon a figado Venga Dame un segundo El libro es un libro que vais a tener que leeros todos eh El libro es uno que vais a tener Bueno que es Es para iniciarse O sea como me falléis Es de nuestro querido Darvas Nicolás Darvas Y es este Como gané Dos millones en la bolsa Es un poco Yo no me lo he leído Pero es un poco biográfico Y a la vez Explica un poco su estrategia Etcétera Vale Creo que va a estar muy bien Eh Está en castellano Y bueno Creo que va a gustar a todos No lo compréis aún Compradlo con el link de afiliado Que así podemos pagar los libros del próximo sorteo Que con el de Jesse Steam No he podido pagar muchos Porque veo que no mucha gente se lo ha leído Así que genial Son 200 páginas Vale Bueno da igual Da igual Los que quieran leérselo en inglés Se lo den en inglés Y los que no entiendan inglés Pues lo den en español Y ya está Vale Bueno chicos Hasta aquí el directo Os invito a todos a que os suscribáis Al canal de Twitch Eh No hace falta suscribirse pagando Podéis suscribiros gratuitamente Así os enteráis Y nada Ha sido un placer Espero que os haya gustado Eh Y todos los que hayáis ganado Tanto Provocas Como Oscar Mandadme un mensaje por Instagram Los que hayáis quedado en el top 5 Mandadme también un mensaje por Instagram El link en Telegram Eh El link que lo mandaremos ahora por Telegram ¿Vale? Será por Telegram Y porfa Leeros el libro Y Bueno ya está Y nos vemos en dos semanas ¿Vale? Y a leer Y a leer El objetivo es que luego más tarde Lo podamos hacer una vez cada semana Etcétera Pero bueno Eh Os ha gustado Os ha gustado este primer directo Del Club del Libro Ponerlo en el chat por favor Bueno La verdad es que la gente se ha mantenido bastante Bueno ahora quedan 62 personas No pero hemos tenido hasta 100 Pero hemos tenido buen pico Interesante Si si Ha sido muy divertido Muy bueno Buena iniciativa Fer Vale Pues en dos semanas Nos vemos con el de como gané 2 millones de dólares ¿Vale? Ahora os mandaremos el link Y para todos los que no estáis en el En el Telegram Bueno Da igual Ponéis Club del Libro JFP en Telegram Y os sale ¿Vale? Pero bueno Ya haré algún swipe up en Instagram Entonces seguirme en Instagram Y ya está Todos han ido a comprar el libro sin el link Cabrones Bueno Aquí cortamos chicos Finalizamos Un abrazo a todos Y nos vamos Chao chao Tengo un menudo ¿Tengo que la gente? No